A mi me gusta la calle, no te lo voy a negar Taco los huevos en rumbo y la funda pa' yo gastar Con una tabla cuarta por si me quieren matar La planta está la bajita hoy, vamos a janguear Yo me meto a todos los bloques con los gretitos y alaca Siempre con mi funde sasa, muéralo con su haraca Uno pinta delincuente, los que jalo son bellacas Que le gusta amanecer, subir en la hamaca Dándole al tiki-tiki, tiki-taka No me hagas llamar los heques que van a bajar con aka Hay huevos con las sedes, plomo y no, no ven la placa Ya tú sabes que conmigo te va a llevar la chalaca Dándole al tiki-tiki, tiki-taka Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, tiki-taka Dándole al tiki-tiki, tiki-taka Con un cuero en la hamaca, quiere sasa, no jaraca Dándole al tiki-tiki, tiki-taka Tiki-tiki, tiki-tiki-tiki, tiki-taka Dándole al tiki-tiki, tiki-taka Con un cuero en la hamaca, quiere sasa, no jaraca Profesor, sácamelo pa' la luz, al camusoso Esos flow falsi y cuquico en verdad son unos toyosos Quieren frontear con los cueros, yo me lo gozo John Mel con toda esa ñañera, maldito raquiñoso Uno eco-colo desde chiquito famoso Popular desde la escuela con los cueros rebalosos No me hablen de problemas porque yo sí soy rabioso Siempre con depredadores, ando con los osos No soy buen mozo, pero tengo el piquete La prendo hasta con un liso, los croquis, pelado y arete Con un bollo en los bolsillos, todo el tiempo andamos al garete Tu mujer quiere brincarla, yo le doy con cocinete Dándole al tigi-tigi, tigi-taga Dándole al tigi-tigi, tigi-tigi, tiki-taga Dándole al tiki-tiki, tiki-taka Con un cuero en la jamaca, quiere salsa no haraca Dándole tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Como una máquina de cosete, hijo El ok, la para tuya de nuevo El fóctel, OG Rian Con drag, Big Chris I love my hood, The Wayne, el Gorilla Estamos activos, la vaina récord Si es heck es heck, dale la luz, people Estamos activos, Caponi DJ Warrior Papi Loren Hasta París Quema lo para Seguimos activos Pestiz Organización Seguimos activos